¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Arrancaron los cuartos de final dentro de este torneo. San Luis recibía a Pachuca en el Alfonso Lastras. Terminarían empatando 2x2 y dejando todo para la vuelta. Más tarde, el Club Puebla recibiría en el Estadio Cuauhtémoc a las Águilas de la América y en un partido que tuvo bastantes emociones, terminan empatando 1x1 y también dejando todo para la vuelta. El América tuvo muy mala fortuna en el juego de ida de los cuartos de final y es que primero sale Federico Viñas por una lesión en la que le tienen que poner 4 puntos, justo poner el peine por donde le pegan al balón. Ahora parece que podría tener una lesión más grave y tendrán que descartarlo más adelante. Richard Sánchez también se va lesionado y con esto se perderían el partido de vuelta. Pavel Pérez, jugador y canterano de las Chivas, aseguró que todos los equipos tienen miedo de enfrentar al Guadalajara en la Liga MX y en las Liguillas. Todo esto previo a enfrentarse al Atlas. Diogo de Oliveira, jugador de Pumas que parecía se despedir a través de las redes sociales agradeciendo al club y a la afición, ya aclaró que no, no se va, se va a quedar. Simplemente estaba agradeciendo todo lo que ha sucedido en el tiempo que ha estado dentro del club. Renato Paiva, director técnico portugués que ganó la Serie A en Ecuador, podría ser el nuevo director técnico del Club León. Por lo menos ya lo sondean así en la directiva. Daniel Parra sería la primer baja de Rayados. El jugador que salió de su cantera podría irse a Aguascalientes y así seguir su carrera en un futuro. Juan Ignacio Inero parece que ya tiene arreglada su renovación con Pumas y es que simplemente falta que estampen la firma para que Pumas lo haga oficial y así su gente deje de preocuparse. Desde FC Juárez tienen confianza total y plena en llegar a un acuerdo con Alfredo Talavera y es que al parecer el arquero mexicano vería con buenos ojos irse para allá porque tiene una buena propuesta y bueno, con Pumas ya lo ha dado todo y con FC Juárez sería una nueva aventura. John De Luisa aseguró en conferencia de prensa que ahora ya tienen al Tata que habían contratado. Ese Tata del 2019, el que tiene ilusión, el que tiene ganas, todo esto después de que lo dieran de alta ya pueda viajar con el tri y que pueda estar completamente concentrado en la selección. Ulises Dávila fue nombrado como el mejor jugador de la temporada por el MacArthur de la Liga de Australia. El mexicano hace muy bien las cosas allá, ya había destacado en Nueva Zelanda, ahora lo hace en Australia y se lleva este premio. El Atlético de Madrid, Héctor Herrera, visitó al Elche en un partido muy importante, un partido que les daba tres puntos y más que tres puntos una seguridad de jugar Champions League. El mexicano entró al minuto 72 en la victoria 2 por 0 de su equipo. En las eliminatorias de Conmebol todo es un caos y es que ahora Bayron Castillo, jugador de Ecuador, parece que le quitará el Mundial a su selección si es que la demanda de Chile procede. Y es que dicen que todos los papeles de naturalización, de que él es ecuatoriano, fueron falsificados, fueron inventados y con esto le quitarían los puntos que jugaron ante Ecuador y contra Perú. Así que Chile pasaría a ser el cuarto lugar y le quitaría su lugar en el Mundial. El Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1 y de la escudería Red Bull, aseguró que ya se encuentra en pláticas con esta escudería para renovar, aunque ninguna de las dos partes tienen prisa porque aún le resta a la temporada. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente jueves. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.